El Panteón Belén es uno de los más famosos de Jalisco por las leyendas que descansen eternamente en sus tierras. Esta es la historia de Nachito. Nachito nació con una fobia a la oscuridad y a los lugares encerrados. Su miedo era tan grande que sus padres tenían que dejar la luz prendida y las puertas y ventanas abiertas durante la noche, para que Nachito pudiera dormir. Poco después de cumplir un año, el niño murió y fue sepultado en el Panteón Belén. Al día siguiente del entierro, los encargados se percataron de que la tumba estaba abierta y colocaron la lápida en su lugar, pero durante diez días la tumba amanecía abierta. Las personas comenzaron a decir que Nachito tenía el mal del diablo o de la tierra. Los padres de Nachito decidieron sacarlo de la tumba y dejar unas aperturas a los laterales para que le entrara a luz el niño y unas antorchas para iluminarlo por la noche. Los visitantes del Panteón hoy en día le dejan juguetes mismos que los sepulteros tienen que recoger, pues Nachito juega con ellos por la noche. Recuerda que si visitas el Panteón, tienes que llevarle un juguete Nachito o atenderte a las consecuencias. Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21.